Continuamos en Magazine Pacífico y un equipo periodístico de Magazine Pacífico acompañó a operarios de MCALI encargados de realizar la limpieza de canales residuales a los que muchos de los caleños arrojan electrodomésticos, muebles y todo tipo de desechos. Esta fue la jornada que ha vivido en compañía de estos operarios. Son las 8 de la mañana y en esta ocasión acompaña un equipo de trabajo que se encarga de limpiar los canales de vertimiento invadidos por muebles, escombros, animales muertos y desechos que arrojan algunos caleños. Esto es una palagrúa que es camión y grúa a la vez. Esta se utiliza para limpieza de canales. Este es un canal de aguas lluvias, el cual sale, desemboca al canal oriental. Es el comienzo de una nueva jornada para esta cuadrilla de limpieza, cuya labor puede tomar hasta 10 horas, dependiendo de la complejidad de la zona asignada. Además de que se encuentran lo que es armarios, poltronas, colchones, a veces también animales como perros, toca sacarlos y los olores son bastante fuertes. Un trabajo sucio pero muy valioso, pues se trata de prevenir futuras emergencias tanto sanitarias como por inundaciones. Si no hacemos los mantenimientos a tiempo, vamos a tener dificultades, pero en lo posible se trata de mantener la maquinaria bien y acudir a tiempo para que esto no suceda. Son 150 toneladas diarias de desecho en promedio que se recogen. La tarea no es fácil, pues hay zonas en las que el acceso se dificulta y en algunos casos resulta literalmente imposible evacuar tanta basura. Yo creo que la gente en vez de tirar, arrojar todos estos materiales o desechos a los canales, pues deberían de, no sé, entre varios vecinos reunir gran cantidad y llamar a los vehículos destinados para este fin para que el DANMA disponga de ellos en su sitio final, no arrojarlos a los canales. Avanzan los trabajos de limpieza, el olor es nauseabundo y mientras tanto Jorge Murillo nos cuenta su experiencia al mando de esta grúa mecánica. Normalmente es trabajo de giro constante, giro a la derecha, giro a la izquierda y el trabajo de los mandos, como se trabaja lo que es un equipo armeja, abre como fuera una mano y vuelve y cierra por medio de cables. Minicargadores como estos son los usados frecuentemente para retirar todo tipo de desechos en estos canales de aguas lluvias que personas sin cultura ciudadana tiran y poniendo en riesgo el vertimiento y que a futuro pueden ocasionar emergencias. Jairo, otro de los trabajadores, conocido por su experticia en el manejo de estas máquinas, trata de retirar la maleza, producto del cúmulo de desechos. Cuenta también que incluso ha sido víctima de actos vandálicos de algunas personas. Ahí viene, nosotros estamos trabajando, nos arrojan piedras y todas las cosas, la misma gente, o sea, todo eso lo tenemos que soportar y realmente uno está indefenso, no puede hacer absolutamente nada, no puede rebotarse. Se acerca el mediodía y este equipo parece incansable. Deben aprovechar las buenas condiciones climáticas para evacuar la mayor cantidad posible de desechos y así cuando lleguen las lluvias, tener estos canales listos para que cumplan su función. Recoger todas las basuras, desechos, hierba para llevarla a determinado sitio y transportarla en las bolquetas para su destino final. A su vez recomiendan a la ciudadanía tener más conciencia a la hora de desechar colchones, muebles o electrodomésticos y hacerlo de forma responsable. Nosotros terminamos de limpiar, por ejemplo, ayer allá y volvemos al día siguiente, ya encontramos desechos, basuras que la misma gente arroja. O sea, no saben, no saben el mal que están haciendo tan tremendo a la naturaleza. La jornada está a punto de terminar. Al final el nuevo estado de estos canales es la mejor recompensa para estos hombres que en medio de condiciones adversas trabajan diariamente para prevenir las emergencias que pueden llegar a causar quienes aún no entienden que todo daño al medio ambiente un día terminará afectándolos.